Música Cantá, bailá y sé feliz porque ya va a comenzar De fiestas con mis amigos este lindo programa radial Alejandro López los saluda con voz sincera A toda su gran audiencia junto a Graciela Contreras Rique Cejas con su acordeón, Carlos Luna con su glosa Para toda esta gente hermosa se juntaron por vez primera Para decir de corazón, salud gente chamamesera Música 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 Música